Las necesidades son cada día menos definibles. En consecuencia, la gobernanza, el estar en contacto con todo, tiene la capacidad de recoger cuáles son esas necesidades y recoger los cambios que se producen de las necesidades. Es mucho más adecuado para el cambio, porque es una ola que cambia con las olas del cambio, por decirlo de una forma. Está montada, yo introduje en mi blog, ya se lo dejaré en un post, hace unos meses atrás, que se llama el surf-dach, que la forma de afrontar la incertidumbre era navegar a través del aprendizaje. El surf-dach es una contracción entre surf y aprendizaje. Y yo creo que la gobernanza permite que al incorporar el cambio como un elemento de la realidad, el que podamos estar constantemente aprendiendo de ese cambio. Mucho más participación ciudadana, eso es una tendencia mundial, es decir, de sociedades civiles anoréxicas que había en América Latina, ahora uno se pasea y se sorprende, de sociedades civiles mucho más fuertes, en que ha sido mucho más, los partidos políticos siguen siendo las instituciones menos valoradas, como también en Europa, en América Latina es sorprendente. Y ahí tenemos, por ejemplo, si tomamos el Estado en su sentido más amplio, incorporando otras instituciones como los partidos políticos, que son el mecanismo de intermediación entre la ciudadanía y el Estado, los partidos políticos es la institución más vetusca que hay. Lo que no quiere decir, cuando lo hago esta declaración, que deben desaparecer, porque lo malo no se combate extrayéndonos, se combate mejorándonos. Y ahí tienen que hacer una reflexión importante. Sin embargo, los partidos políticos, sin embargo, la sociedad civil, y de las cuales ustedes, catalanes, en particular, sois, digamos, un ejemplo a seguir, una sociedad civil muy vigorosa, la catalana, donde hay asociaciones por doquier, bueno, eso, esa tendencia está muy fuerte. Entonces, esa tendencia reclama participación. Precisamente, o sea, ciudadanía mucho más sensibilizada, la gente está mucho más atenta a que debe participar, por tanto, y de hecho, Bachelet, ella planteó su gobierno como un gobierno ciudadano, o sea, abrir los canales a la participación, cosa que fue una declaración que se cumplió en un 50%, porque es complejo también hacerlo. Pero, hoy en día existen, yo diría, primero hay una disposición mental a aceptar esto, y en segundo lugar, hay mecanismos institucionales y dispositivos tecnológicos que permiten que los servicios públicos estén más cerca de los ciudadanos y permitirles participación. Por ejemplo, un ejemplo que es un botoncito pequeño para tener esta comunidad de conocimiento que hemos generado para los agricultores, en toda la información de proveedores, que es uno de los ítems de información importante, que son proveedores de insumos, en lo que se refiere a insumos, por ejemplo, fertilizantes, ahí puede ir cualquier empresa y promocionarse, pero los propios agricultores pueden comentar qué tal les pareció ese fertilizante. En consecuencia, eso permite transparentar lo que hacen, lo que ofrecen los proveedores de insumos, porque ellos comparten la experiencia, esto decía que duraba no sé cuánto tiempo, ahora no dura, o que cubría cierta cantidad de hectáreas y no la tuve, o por lo contrario, decir cosas buenas de un fertilizante o de cualquier insumos. Eso se puede hacer también para distintos servicios, de distintas maneras, y obtener ahí un filtro importante para la administración. Y el último elemento que impone a la gobernanza en el centro actual como modelo de gestión es que atiende de mejor forma el tema de la complejidad como lo había señalado anteriormente. Entonces requerimos de estructuras más horizontales e interconectadas y la gobernanza garantiza esa horizontalidad y la interconexión entre los diferentes nodos que forman parte de una estructura gubernamental. Y lo otro que me parece clave tanto en cualquier modelo de gestión como en la forma como dentro de ese modelo de gestión se gestiona el conocimiento es la relación que se tiene con el entorno con el ecosistema con cada uno de los ecosistemas. Tenemos que pasar desde un entorno cerrado hacia un entorno poroso es decir que la frontera entre el entorno y yo organización pública sea también difusa lo más difusa que sea permeable que permita entrar los aires de frescor que vienen de fuera y que para que ello ocurra voy a ocupar una metáfora que se me acaba de ocurrir a partir de lo que Jesús decía al comienzo una buena forma de no tener sombra no es hacer lo que hacía Peter Pan bueno Peter Pan quería recuperar la sombra que había perdido así que repito lo que iba a hacer de Peter Pan pero una buena forma de no tener sombra es estar siempre en el cenito al mediodía en el mediodía las sombras son pequeñas o bueno pero ahí la sombra dominante la sombra la proyectamos nosotros no se proyectaba la sombra bueno ¿qué desafío tenemos? se lee rápido esto de cambiar el modelo de gestión introducir el conocimiento como elemento sustantivo de la gestión pública dado que el conocimiento es consustancial a lo que hace la administración hay que tener un liderazgo muy fuerte no fuerte en el sentido que golpea la mesa probablemente yo practico el chikú en el libro chino que dice roble por dentro y junco por fuera yo soy muy elástico no voy a hacer ninguna demostración aquí pero el chikú se basa en fortalecerse por dentro para poder ser elástico por fuera la idea es esa de que haya un liderazgo un liderazgo que sea muy sólido en el sentido que esté muy arraigado en la comunidad y hay dos factores disculpa si ocupo sin comienzo norma porque uno de los temas que hago y que nunca hemos conversado es el liderazgo y me ha tocado mucho talleres experienciales de liderazgo cuando se construye un liderazgo hay dos componentes que son fundamentales que deben estar presentes porque un liderazgo no es sinónimo de autoridad yo como gerente de una empresa como director o director de un servicio público puede liderar un proceso sin duda pero no me viene dado por el cargo que desempeño puede emerger un liderazgo sin autoridad formal pero lo que no puede estar no puede dejar de estar presente es la autoridad informal y esa se tiene que construir la autoridad informal y la autoridad informal se construye sobre dos pilares uno que la persona que lidera se le confiera autóricas por quienes son liderados esta persona sabe esta persona realmente sabe lo que está diciendo y es quien nos puede ayudar a solucionar el problema y el segundo componente es que haya entre quien lidera y quienes están en el grupo Policambio pero de una forma así comunidad de creencias y valores yo si soy pro aborto y voy a liderar una organización pro vida me van a tirar por la ventana o sea tiene que haber una comunidad de valores y creencias entre unos y otros y a partir de allí se construye la autoridad informal y hay otro elemento que no voy a poder desarrollar ahora por el tiempo que es los éxitos que se van manifestando o sea todos los procesos de cambio al fin y al cabo tienen costos muy tempranos y beneficios muy tardíos y que lidera tiene que saber ir mostrando en el camino a éxitos y sobre todo cuando no tenemos una solución construida si yo supiera para que esto funcione ahí está el manual creen que serían estas indicaciones de este proceso bueno y así siguiéndolo este va de México al pie de la letra yo voy a llegar al estadio que decía bueno si eso funciona estupendo pero no es un problema adaptativo un problema técnico entonces pero los problemas que nos enfrentamos son problemas adaptativos lo que sí quiero decir sobre el liderazgo en que yo lo entiendo como una actividad es decir cualquiera está llamado a ejercer una y muchas veces se le da con su vida en la organización en la familia en la organización social en el barça o donde sea por tanto no es un conjunto de atributos excepcionales sino en un momento dado hay un problema un desafío que enfrento yo personalmente o yo dentro de una organización que me motiva a que yo ejercer mi liderazgo pero esto es lo importante que quería decir para que haya un buen liderazgo quien lidera tiene que saber dar pie al lado una vez se ha conseguido la solución aquellos que dicen que sin mí no se hace nada son los peores líderes o lideresas es decir una vez institucionalizada la solución un buen líder es aquella persona capaz de dar un paso al lado hasta que ser llamado por otra circunstancia por otra situación a que se promete el hidrado o nunca más en segundo lugar aprender a escuchar una cuestión que practicamos poco todos y hoy no aprendiendo primero me han explicado mucho en mi vida que escucho poco pero tengo una canción que es graciosa que la manera que sepamos escuchar a las personas y leerlas incluso incluso su silencio y leerlas entre líneas es una forma muy importante y adecuada para afrontar procesos de cambio dentro de la organización estoy hablando de los desafíos sobre todo ya lo dije al comienzo de cómo afrontar una situación para generar un cambio de un modelo que no se centra en el conocimiento hacia un modelo centrado en el uso de la organización del conocimiento confiar en las personas una vez confiar en las personas una vez yo he visto una situación en que la gente tiene castrada su creatividad dado que no confían en ella sin embargo son personas súper creativas ¿quién más sabe de algo que aquel que lo hace? que aprender que yo le pueda decir a los agricultores el cómo usar mejor su propio conocimiento o cómo o cuáles eran sus problemas era una locura de mi parte recuerdo hay una una empresa norteamericana que se dedica a temas un mercado de world market no es world market el mercado de productos ecológicos y orgánicos bueno ha sido exponencial como ha sido cuál es su gran innovación su modelo de gestión lo dicen todos los expertos en innovación que el ROI es decir el retorno la innovación que es mucho mayor cuando innovan modelos de gestión que cuando innovan procesos productos y servicios hoy día un mundo tan complejo si yo saco una innovación en producto al día siguiente tengo 10 más baratas que ya me están absolutamente obsoletos como dice un amigo mío de Irma la sociedad de la caducidad y desaparece en consecuencia esta empresa norteamericana cuando quieren restituir a un reponedor de submercado quien lo elige al nuevo son sus compañeros por ejemplo hay una confianza de la la jerarquía de la organización hacia quienes realizan la tarea de que ellos tienen una mejor perspectiva una mejor mirada para poder elegir a la persona que va a hacer el trabajo que ellos realizan porque ellos son los que conocen mejor el trabajo el ideal que está muy relacionado con lo anterior mientras más ideas hay es mejor no es suficiente pero si estamos escasos en ideas tenemos un problema mientras más ideas más potencialidad hay de que esa creatividad de hecho estamos aquí conversando todos nosotros somos frutos de la creatividad de la naturaleza y esa creatividad ha sido garantizada gracias a la biodiversidad es decir a la pluralidad mientras más pluralidad hay en un lugar más mirada es que si todos nosotros pensáramos lo mismo tenemos un problema gigante por el hecho de que pensamos distinto tenemos miradas distintas sobre las cosas tenemos matices ámbitos grados pesos distintos y niveles de importancia sobre las cosas es que nos permiten construir una realidad mucho más vista y poder avanzar evolucionar sin embargo si tuviéramos todos una misma mirada caeríamos a lo que decía Aristóteles tan sabiamente pretender tocar una melodía solo con una nota es demasiado aburrido por tanto la pluralidad de notas es la que nos permite crear una hermosa melodía mientras más en este caso mejor para no caer en el mito de Sísico es decir quedarnos siempre a entrar en camino o casi por todo lado la montaña con este peñasco de espalda hay que vencer la inercia organizacional que es súper pesada porque la organización es pública pero es mucho muy pesada la resistencia al cambio el creer que las cosas son porque son así y que en consecuencia es imposible modificar gestionar el cambio muchos de los grandes errores cuando hay innovación organizacional grandes transformaciones en una organización que no tienen una buena estrategia de gestión del cambio el problema es que se cometen grandes errores de minimizar el proceso es decir yo conozco muchas empresas que dicen cuando vamos a un sector público chileno está lleno de innovaciones tecnológicas que están guardadas y no se usan porque no ha habido ninguna estrategia del cambio ahora estoy haciendo una consultoría que ahora ahora voy a tener una consultoría para el Ministerio de Planificación para ver servicios para fósiles y que ellos nos contrataron la estrategia de gestión del cambio y pedían un software para la gestión del cambio no existen no sabían ni lo que querían pero la ganamos igualmente lo primero que yo les dije es ellos están incorporando un PPMS y cambiando el modelo de gestión del modelo por producto al modelo por proceso hay toda una reingeniería de procesos dentro de este servicio de este ministerio pero han licitado por una cantidad así la gestión del cambio querían entonces millones por el lado bueno eso es no tener idea de lo que es una buena estrategia de gestión del cambio porque es la única la gestión del cambio al final del cabo es la estrategia que te permite llevar a la organización y a las personas haciendo un buen diagnóstico de donde está la organización desde la situación actual a la situación futura y una la incorporación de la estrategia de gestión del conocimiento tiene que estar en alguna medida soportada aguantada por una buena estrategia de gestión del cambio compartir experiencias pero eso es también un desafío importante saber que han hecho otros y compartir lo que nosotros hemos hecho para que lo conozcan otros y en eso vosotros estáis ya bastante avanzados ya se ha socializado mucho quizás aún queda más por delante para seguir llevando esta buena nueva que es una nueva forma de hacer las cosas dentro de la organización bueno y que más les puedo decir para cerrar y con esto ya que tengo a agradecer que hay un vengut a compartir que ha sido un solo y lo que de momento como antes de ir al comenzamento quería dejar algunas ideas metáforas la presentación va a ser construida no me voy a excusar con lo que diré ahora de que no tengo temps para hacer no porque ya por 25 años me consultó y académico que tenga una experiencia vasta en el sector público y por tanto no me voy a excusar simplemente que no hay res sistematizado para poder construir nuevos poderes de organización para gestionar el conocimiento pero aquí están yo creo que las ideas pasamentales para poder más adelante construir una metodología que que pude transformarse en una eina para que otras organizaciones pudieran transitar pero acabaré citando a a Tolstoy que venía todos esperan que los otros cambien para poder cambiar las cosas pero nadie hace nada para cambiarse a sí mismo por tanto la primera cosa que hay que hacer es cambiar un mate y a partir de allí se carga del metro cuadrado cada uno de nosotros es algo de un metro cuadrado que es responsabilidad de cada uno y se puede hacer el cambio en nosotros el primer de las creencias movimentales valores a partir de allí podemos construir kilómetros cuadrados porque no parece la ley los kilómetros están compusados por metros por tanto si uno se va a cargar un metro al fin del carro sumamos tener kilómetros cuadrados cambiar y todo todo es absolutamente posible no hay nada que no podamos hacer y que no podamos asumir como un desafío es perfectamente construible absolutamente todo así como creamos un día del estado si les hubiera puesto a contar las experiencias pre satales que hubo desde que el hombre la mujer voy a hablar de política en el aspecto correcto pero que el ser humano decidió hace 10.000 años descubrió la agricultura y a partir de allí decidió vivir en forma sedentaria se fueron construyendo las ciudades las urbes las aglomeraciones humanas y con ello consustancialmente tuvo que abrir una forma de organización hemos tenido mucho más experiencias pre satales de organización humana colectiva colectiva que el propio estado el estado es el pelo de la corra de la andadura estoy tomando sobre 10.000 años imagínense para todo por tanto para adelante vemos todo absolutamente todo para reinventar esta forma de organización colectiva que hoy ya hemos estado y que mañana probablemente que no quiero recibir bueno les agradezco la estar aquí y aquí quedo dispuesto para para recibir sus preguntas comentarios críticas que os digáis es decir gracias yo soy partidario de Mancelona porque el señor temaga la cerrada que a moltes vegades no hay una carta de navegación en este ecosistema no podemos no podemos tener carta de navegación tenemos ingenio tenemos posibilidad cada vez desde el punto de vista del que he hecho aquí hemos trabajado con la madridio y muchas cosas que estoy aquí y no tenían una carta de planificación que teníamos de navegación de primer paso o segundo paso el modelo que ha sido de transformación que pasaba por la planificación después que no tenía un estudio de necesidad no ha estado y van comenzar hoy comenzar de aquella manera y hemos visto que no hay posibilidades a las organizaciones también a las públicas de hacer transformación de incentivar el trabajo a través también de la PAC existen y en que hay algo más interesante también la acción te aporta de aquella manera en visión en ingeniería quizás el futuro está aquí no demanar las actas mágicas que hemos de caminar por aquí y incentivar el cambio a través de las sensaciones las vibraciones la intuición la creatividad la tecnología que en el ecosistema en las lideranzas es en el paradigma de la confianza muchas veces hemos dicho que no puedo pasar a la confianza el control la confianza si esas son las personas trabajadoras seguramente abrirán vías diferentes necesarias que aportaran valor a la creta que es la práctica de la marcha entonces el día que tú mencionas es usar esta similitud de forma estructurada de forma que a mí me ha agradat y el mensaje guía de ganar que no se borrar porque estamos condenados la seguridad la seguridad la seguridad es que ya es atribuida alguna pregunta comentario la pregunta es que me presento un poco para soy Carlos de la Cente soy el director de recursos humanos del hospital de hoy no sé pero estoy de 10 años con justicia en prisión exactamente en sanidad innovamos y tanto innova el sector público como el privado es verdad que en el público las energías también nos vienen pues por la industria por las fundaciones y tal pero en España en lo que va de año pues hemos hecho tres trascuantes de carne hace poco salió no nos hizo el hospital de Lleró recientemente y sin embargo pues de los atributos como organización pues seguramente no tenemos el mejor modelo de organización de resistencias al cambio y las futuras conservadoras etc sin embargo innovamos y seguramente que mucho más que otros sectores incluso activamos eso me hace que pensar porque si fuera más allá como comentabas cuando estabas hablando yo decía tengo un familiar que trabaja en Sanso y me habla de los coreanos me da la sensación por lo que me habla que los coreanos son jerácticos pero están innovando no hagan saltos candidativos como Google que pueden ser revolucionarios pero ellos innovan no sé un poco ahí y cuando hablamos de la administración pública claro estos atributos nos tienen también la empresa plural la única diferencia es que probablemente quiebre y cien un poco más allá normalmente los gestores los que nos dediquemos a la gestión pues en el día a día quizás no estamos pensando que tenemos que escuchar pero si no podemos escuchar pero sin embargo en la práctica día a día a día pues nos encontramos con organizaciones complejas y que no progresamos todo lo que quisiéramos ¿no? Seguro cuando tú decías todos los atributos de la administración pública parecía como si fueran congénitos y yo no lo tengo tan claro que las causas sean esas para mí ya voy muy claramente a esta parte yo sí que creo que hay una diferencia entre la organización pública y la privada que es el practicante quien toma las decisiones porque las opciones que podemos hacer los que tenemos la responsabilidad de dirección o gestión no están caracterizadas por la autonomía y yo creo que realmente ese es el único hecho de la diferencia ¿juntamos más preguntas? bueno si no te voy contestando ciertamente que estas características son características que también se han en el sector privado no necesariamente son atributos exclusivos del sector público y ya dije hay un paradigma visión del mundo y que las organizaciones públicas y creadas han creado imágenes de ese sector ahora el sector público ese privado ha sabido responderlas algunos otros no es decir porque ahí prima de la sobrevivencia si tú no cambias tú sobrevives y hay algunos que en algunos sectores han podido sobrevivir aún con estructuras más jerárquicas la industria automotriz probablemente pero otros no ahora Gary Hamley es un grupo experto en el tema de estrategia en opción que tiene el libro de feature of management él dice que llevó a a unos cuando la industria automotriz norteamericana entró en colapso llevaron a a un grupo de directivos en el disco automotriz norteamericana Japón a ver la innovación en Japón y cuando volvieron les preguntaron a ellos ¿qué le habría parecido la innovación? y me dijeron los japoneses no innovan no hacen nada como el modelo japones el jazz in time no vieron nada ellos siguieron mirando todo con los mismos ojos que miraban su propia industria lo que pasa era la misma paz de verlo pero y en Japón también existe una estructura jerárquica en la industria automotriz no solamente en Corea a mí no me extraña que pueda haber emoción en desdiche en desdiche no obstante se den alguna de estas características porque la realidad uno lo que yo estoy haciendo es una extensión de la realidad o sea este es un mapa el mapa normalmente no recoge los matices ni la riqueza de la realidad del territorio por decirlo para ser más adecuado no se tiene que dar necesariamente todas esas condiciones o pueden surgir mira probablemente yo no conozco el departamento de justicia y si uno mira el departamento de justicia yo podría llegar hipotéticamente a la conclusión que tiene estructuras de siglo que es jerárquica y bueno se confía a la persona que por la creatividad no lo está compartiendo es toda una innovación no estoy hipotetizando porque esas características no sé si se dan en el departamento de justicia eso lo saben por ustedes o sea dentro de bueno dentro de un del lobo sale el lobo dentro del barrial puede emerger una flor hermosa claro es posible es absolutamente posible o sea es decir yo conozco muchos casos también en la administración pública chilena de que habiendo características que disincentivan innovación hay innovación pero lo que no hay es la innovación como sistema lo que hay es emergencia de innovación pero no como sistema hay hay una cosa que no hay dejar la bola No, pero sí que hay un problema de diferenciar entre el público y el privado que yo creo que debería practicar. Sí, sí, sí. Ahorita, si yo respecto al que comentabas, estamos hablando de diferentes tipos de innovación. O sea, una cosa es innovar, porque vosotros que heu trabajado en un sector, que por cierto he trabajado en muchos años, aunque he trabajado en el sector autónomo, que es la presencia, y una cosa es innovar, porque si no, aquí hay innovación tecnológica, aquí hay innovación física y social en estas organizaciones, y la otra cosa es entender el cambio trancador y disruptivo cuando aparece la tecnología social, y más concretamente lo que nosotros anomenamos, la xarxa social. Es decir, aquí es cuando se nos toca que todos los elementos con los cuales compartimos antes, van referir precisamente a eso, ¿no? El cambio, hay un cambio absoluto en el nivel de escalabilidad social. Abans, para hacer una determinada cosa, necesitaba invertir recursos. Ahora, lo que estamos hablando de la tecnología de la xarxa social es que cambia todos los esquemas. Esto, las organizaciones inteligentes actuales, son las que ponen en valor este cambio en la relación, ¿no? Desaparece la teoría que era otra vez, pero hoy ya se me ha hablado del tema de la teoría de los 6 graus de distancia del libro aquello de Change, ¿no? De lo que nos ha Booker, no sé cuántos años, ya que he hablado de la teoría de la práctica de las xarxes socials, descompone absolutamente aquello de distancia que entra en la conocencia y la relación de las personas y acaba donando un marco de oportunidad absolutamente bestial. La diferencia entre un compartimos y un no compartimos, o la diferencia entre prestar servicio de la salud y prestarles colaborando con el pereza, con las comunidades de malditos, colaborando con los trabajadores mismos, poniendo conocimiento en batería, que es lo que entiendo con la propuesta que siempre estaba haciendo. La gran propuesta de la disrupción de la inundación está por venir. Están aquellas organizaciones que lo apliquen a partir de posar los medios de los que están gestionando y los que están gestionando los 3 años. Yo veo que hay sectores donde la sanidad está innovando superponeramente. El problema es, ¿lo está haciendo eficientmente? Es decir, ¿quín costo tiene para las personas que acaban poniendo dinero en el sistema? ¿Cómo puede ser justicia? Yo creo que hemos comenzado a ser capaces de comenzar a poner en valor en el que está haciendo el compartir. A más a más de unas dades de impacto, hay unas dades del que se acaba de construir dinero, del que se acaba estalviando la organización. Sabemos que el proceso que está iniciando un ya había pasado exactamente al compañero del costado y que nunca se lo habían dicho. ¿Qué es la verdad? Lo que ahora es ineludible es tirar adelante los planes de acción y de gestión del conocimiento enfocados a la innovación. Es tal como lo vemos. Me parece que podría ser un punto de contacto. No sé cómo. No. 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 La diferencia no es la fondo del capital que hay de dentro de la organización, sino la dimensión de la organización. O sea, no tiene nada a ver con gestionar una empresa privada de 10 empleados a una empresa pública, una organización pública de 100.000. entonces el que hemos de comparar no es tanto a la fondo del capital si público o privado sino la dimensión de la organización esto es esencial que nos olvidemos de la cuestión de privado y público la complejidad ve por la dimensión hay una otra cosa que es una cuestión cultural al comenzar nos has demandado que te interrumpísim como pudéssim y nadie ha dicho nada y esto es otro símptoma de cultura apresa es decir, hemos de trencar las reglas que hemos aprendido en el pasado y admitir que se puede incidir fuera de plaz o fuera de lugar y el lugar que antigamente se consideraba como el debut y por tanto las gerencias se han de trencar pero por eso hay un cambio como muy bien has dicho en la jerarquía que es de vingui más horizontal y más vertical y eso quiere admitir que cuestioni un subordinado y eso es muy difícil que la política pasaran docentes de años antes de que eso se utilicen creo que es de la jerarquía sí, pero el peer review el peer review el peer review y hay una jerarquía bestia bestia sí, pero el modelo yo no pondría el peer review del mundo mismo yo no he dicho que no esté jerarquitado yo digo que el modelo incorpora la revisión por iguales así de simple y eso genera innovación si vamos a profundizar en el tema esa revisión por iguales genera innovación porque hay un filtro de ruido es decir, muchos de los problemas que tenemos hoy en día es de ruido de exceso de información de ruido básicamente la revisión por iguales filtra ese ruido eso ya hace que estemos en un entorno que posibilice nuestra innovación ¿Quién es? ¿A mí? ¿Puedo? Puedo, puedo A ver, yo me gustaría saber cómo es tu que reacciona la administración cuando por ejemplo todo este tipo de redes que están surgiendo y lo que a mí me parece que es la verdadera innovación porque para mí innovación es sanidad y otras no estoy en el mundo de la sanidad no son los arreglados que me tos a los que están bien en el mundo la forma como la gente se está reuniendo y está trabajando eso está funcionando nosotros lo estamos viendo y está funcionando funciona normalmente cuando sale desde abajo entonces estamos estableciendo una cuña pero yo me gustaría saber si si de alguna forma tú has visto cómo reacciona la jerarquía cuando aquello va creciendo cómo es el caso que nos está pasando ya no estoy expectante a ver qué es lo que pasa oye, desconozco tenemos una comunidad nosotros no hablamos de medicina hablamos de sanidad una comunidad entre médicos especialistas y médicos de primaria entre enfermeras que trabajan en el servicio especializado y enfermeras de primaria que trabajan gestionando el conocimiento sanitario conocimiento de una determinada especialidad en una zona que es muy rural como es Merida es una provincia de otras instancias y resulta que está funcionando muy bien en muchísima participación mucho más participación de la esperada y de la que dicen todos los estudios pero claro, eso ha surgido desde abajo porque una de las cosas que me ha gustado mucho que has dicho en lo de los agricultores es que estas cosas no se hacen para alguien se hacen por alguien la única manera de funcionar nosotros este ejercicio lo hemos hecho con ellos por eso no nos ha funcionado pero la duda nuestra es ahora hasta dónde nos va a manejar llegar cuál es el techo cómo suele reaccionar la jerarquía administrativa cuándo se encuentra con qué esto ha crecido con qué estas comunidades están creciendo están ahí y casi no se puede preparar porque la gente no está por el techo bueno, a ver contestar en particular cómo reaccionar no, no, cómo si hay otras experiencias me encantaría me encantaría ser un ámbito pero no lo soy pero tengo un tardo que si quieres pero no lo soy eso no se puede eso no se puede mira a ver mira en primer lugar yo creo que es muy importante el hecho de que surjan en esa queda desde la base ¿pero que las que pueden funcionar? no, no necesariamente bueno lo otro que si es con la base desde la ría pero con la base también es interesante por ejemplo este trabajo que mencionaba es que es un servicio público pero con los beneficiarios se construyó pero claro podrían haber sido los beneficiarios que lo hubieran tomado sin tener en cuenta o sin haber sido tenidos en cuenta por la jerarquía ahora ¿cómo reacciona normalmente la experiencia que es mi experiencia en general si es exitoso si es exitoso si esto si lo que ustedes hacen se prueba que genera impactos que para la organización son positivos en términos de resultados se lo apropian así de claro se lo apropian en el buen sentido en el buen sentido también en el mal sentido hay algunos si hay mala leche también existe en todos lados en el caso este que les comentaba de la fiscalía ellos nunca por ejemplo aquí compartimos una estrategia que cuentan con el compromiso del vértice estratégico del departamento allí esto se hizo sin contar con ese consentimiento sin embargo en la medida que vieron que esto tenía resultados pero sorprendentes para la calidad del servicio lo incorporaron lo incorporaron y lo institucionalizaron al cabo de un año se vio que esto era una cosa durante un tiempo lo que hicieron es observarlo y no poner obstáculos no poner obstáculos ahora yo creo que esto tiene que ver también con la estrategia de liderazgo importante de parte de ustedes primero pensar muy estratégicamente eso significa buscar generar una buena coalición que apoye este tipo de iniciativas y generar puentes con la autoridad necesariamente hay que generar puentes y los puentes son a pesar que simbólicamente el puente representa la unión y la separación porque une y materializa la separación también uno puede devolverse y irlo en una dirección por el puente pero el puente en ese sentido debe ser canal canal de comunicación en el sentido de proporcionar información sobre lo que se está haciendo yo creo que una autoridad no hay nada peor que enterarse de cosas que tienen impacto sobre la organización y que desconocían en el caso opuesto desconocía la comunidad me imagino pero lo importante es ir generando resultados que a la jefatura le vayan demostrando que esto está produciendo y generando beneficios para la propia organización y que la organización se beneficia de cara a los usuarios del sistema porque si esto produce servicios de calidad quien al final se beneficia de todo esto no es la propia organización sino que están beneficiendo los usuarios del sistema y si eso no lo saben ver ya es un problema gigante que no se percibe lo pueden percibir como amenaza de poder esos son son problemas que claro ustedes nosotros haciendo el liderazgo desde esta comunidad deben hacerlo ver que no es una amenaza todo cambio siempre tiene el riesgo ser percibido por una amenaza es decir que yo incorpore una tecnología para hacer mejor los procesos cualquiera hay gente que la percibirá como una amenaza mi labor como dueño de esa innovación es generar una estrategia comunicacional que esto se hace para mejorar la calidad de los servicios no para amenazar a la gente que está dentro de la organización porque hay problemas de percepciones entonces cuando hay problemas de brechas de percepción de las cosas en la comunicación y sobre todo la comunicación de la pareja ¿cuántos problemas de percepción de las cosas hay? sobre todo el te amo dicho con dos decideles menos de lo que espera el receptor o la receptora el te amo o sea siempre hay problemas de percepción por tanto hay que recuperar un viejo oficio artesano yo digo que la consultoría organizacional es absolutamente artesanal el día que yo llego con una maleta y si no quitan la respuesta hay que lanzar al consultorio y a la maleta por la ventana el arte de surcir hay que surcir brechas y las brechas de percepción son muy malgitosas angustia mucho las brechas de percepción o sea que yo pienso que esto lo hacen en contra de que es una amenaza para mí voy a perder control y además hay un modelo mental que está muy asociado a la estructura jerárquica de las organizaciones que es que el conocimiento es poder por tanto desprenderse del conocimiento es perder poder cuando es todo al contrario claro que eso tiene que ver con un modelo mental o sea tengo que cambiar el modelo mental que me señala eso para ver que yo puedo incrementar en forma exponencial mi poder y la gente lo comparto ¿me explico? ¿sí? ¿sí? voy a hacer una puntualización algo que tiene que ser yo allò del surgir y detenir ponts de vegades no es tan fácil porque no només son allò de escletxes de percepción sinó que malauradament en la administración y en la gente que no tiene el focus posado en la millora del cerebro sinó que en la propia carrera es muy importante o sea que ahora las amenazas no son només porque lo entienden es diferente sinó es porque es porque si te n'an surto no es porque ya no es porque ya no es porque ya no es porque ya no es porque aquí de vegades también hay gente que directamente no es que no creguis sino que se dedica a posar palces a las rodadas y eso es más difícil de comparar que diferencias de... es lo que decía abans que hay diseños dentro de la organización que generan incentivos en este caso a ver yo no tengo no tengo no tengo incentivos a producir cerveza de cualidad porque no hay incentivos dentro de la estructura de la organización y lo importante para mí es hacer las cosas para la tienda en venta y conservar el canal o el job de trabajo ahora si cambié eso el marco de incentivos y restricciones cambia y por tanto eso facilita el hecho de que una persona se aline con una con una iniciativa de aquel tipo no pero él mira las respostas para cada una de las estrategias de introducir una innovación o una millora organizacional son idiosincráticas es decir algo que pretende tener una solución universal no existe no está en una como se dice en catalán un bluff pero un bluff absolutamente sino son todas contextuales e idiosincráticas comprendan en forma exhaustiva y que van la organización la que va a someter al proceso de innovación o milloramiento organizacional porque hay que mirar todas estas cosas y si yo faco aquí una enquesta seguro que surgirán más cosas en cara de quién son los problemas que tienen cada escura de las organizaciones perciera una innovación como sería convertir una organización es una organización que utilice en forma adecuada a bien de estos conocimientos la guisa que es la meva que es general será curta y es una fuerza impresa para que cada escudo parla desde la seda realidad y la realidad es las características del trabajo honestas la cultura honestas honestas el sistema como funciona honestas bueno tenia cara de pregunta señor marcelo lasaña ah no lo apuntaré aquí lo que le pongo a para llegar a lasa 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 no, pues si yo no necesito es un efecto óptico de que volví a 3 metros de vibres sí, seguramente óptico y ya le diré en algún otro momento no, no, no bueno, pues lo pondré mayúscula lo mismo que ahora estáis pensando mi segundo apellido es Barrena no, Barrena no, Barrena esto es increíble porque yo tengo nacionalidad español y la verdad que este es correcto a partir de mi canet, mi DNI porque cuando yo me nacionalicé me llevó el DNI con este apellido y yo dije que fui a lo que pasó a seguir como no, ya me recuerdo bueno, a decir bueno y por qué es esto señor y yo es Barrena no hay ningún documento que le haya aportado que se barrera entonces se equivocó el funcionario que lo pasó no, no, no era evaluado entonces ¿qué tengo que hacer para cambiarlo? pues fue el año 92 bueno, para cambiarlo para cambiarlo para cambiarlo tenía que aportar casi todos los papeles que ya ellos tenían es que, pero eso es una locura ¿por qué tengo papeles? ustedes me están pidiendo papeles que ustedes ya tienen porque son los que yo he aportado con nacionalistas nunca los cambié es que me da exactamente igual porque además yo ocupo solo mi primera millón pero años después tuve un gran problema cuando llegué a Chile y entré en un contener todos mis libros mi ropa y las cosas que me llevé para allá me acogí a una exención tributaria por ser chileno y yo más de 5 años fuera bueno y al cabo de un año me llevó un embargo contra mi coche en Chile contra mi coche por no haber pagado una tasa ¿qué voy a tener que poner? fui a aduana porque después de que no traiga la tasa y se ha eximido bueno no voy a contar muchos porque hubo cambios de casa por eso no recibí las notificaciones etcétera y resulta que cuando fui a pedir el registro de viajes a la policía internacional yo aparecía como que una vez había entrado con pasaporte chileno y después no había salido nunca más porque había salido cuando era español y cuando vieron los dos pasaportes eran dos personas distintas por esta letra diferente entonces no me lo querían dar finalmente no tuve que pagar tributos porque es es un toque un hijo punto esta es la comunidad chilena aquí y mi correo es en el asad la interrupción la interrupción la interrupción Gracias. 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 Gracias.